Tal vez ya hayas definido el tamaño de pantalla que vas a comprar, pero aún te falta saber cosas como los tipos de pantalla que existen, y de eso es justo de lo que hablaremos a continuación. Dentro del mercado de televisiones existen cuatro tipos de pantalla. Los modelos LCD, plasma, LED y OLED. Las dos primeras son tecnologías que ya van de salida, así que nos enfocaremos más en los modelos LED y OLED, de los cuales te daremos algunos de sus beneficios y características. Las televisiones LED reciben su nombre del hecho de que la iluminación de fondo se realiza con pequeños LEDs. Esto da como resultado una luz más uniforme. Su consumo de energía es muy bajo y además son amigables con el ambiente ya que no contienen mercurio. Un aspecto a favor en cuestión estética es que sus cuerpos son muy delgados. Esto ayuda muchísimo también cuando el espacio en donde se van a colocar es muy reducido. Las pantallas OLED tienen la misma tecnología de retroiluminación que los modelos LED, solo que están hechas con componentes orgánicos, los cuales reaccionan emitiendo luz al contacto con la electricidad. Cada pixel emite luz propia, lo que da como resultado una mayor viveza de color y sobre todo un contraste total. Esto quiere decir que los colores negros son totalmente negros y los blancos son en su totalidad blancos. Otra cuestión que también es importante mencionar es que son las pantallas más delgadas del mercado y también las que menor consumo de energía tienen. Ahora ya sabes más de los tipos de televisiones que existen, pero algo que te va a servir muchísimo para determinar la fluidez de las imágenes es el rango de actualización de imagen, que es el número de veces que la pantalla despliega imágenes por segundo. Este se mide en Hz y hay modelos de 60, 120, 240, 480 y 600 Hz. Mientras mayor sea el rango de actualización de imagen en una pantalla, vas a obtener mayor fluidez en las escenas con movimiento. Esto te va a servir muchísimo cuando estés viendo una película de acción o también cuando veas algún evento deportivo. Seguro ya tienes una mejor idea del tipo de pantalla que vas a comprar, pero ahora te hablaremos de los tipos de resolución que existen en el mercado. Así que quédate para que cheques el siguiente video.